Una iguana se cayó de arriba de una escalera Una iguana se cayó de arriba de una escalera Del borrazo que se dio se lastimó las caderas Del borrazo que se dio se lastimó las caderas Iguana mía, ¿pa' dónde vas? Que voy pa'l pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad Y si la hubiera es casualidad Si será tan fea, Iguana tan fea Que se sube un palo y luego se apea Pone su huevito, loca caraquea Se mete a lo achito, pa' que no la vea Se mira al espejo, porque está muy fea Háganse lo mismo, para que lo crean A la G-A-G, a la G-A-G-A ¡Epa! 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 Una iguana se cayó de arriba de una escalera El borrazo que se dio se lastimó las caderas Y el borrazo que se dio se lastimó las caderas Iguana mía, ¿pa' dónde vas? Que voy pa'l pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad Y si la hubiera es casualidad Si será tan fea, Iguana tan fea Que se sube un palo y luego se apea Pone su huevito, loca caraquea Se mete al hoyito, pa' que no la vea Se mira al espejo, porque está muy fea Haga usted lo mismo, para que lo crean A la G-A-G, a la G-A-G-A Y arriba a Tijuana Rosarito ¡Fea! ¡Fea! Gracias, gracias Un aplauso fuerte para Beto Ruiz, por favor Para Andrea en el arpa De verdad que muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias